¿Qué es el Ministerio de Agricultura y Ganadería? Históricamente el Ministerio viene trabajando lo que es el Plan Mapa de Suelos. En el caso de Córdoba, en los años 60, el Ministerio de Agricultura y Ganadería hace un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y desde allí se viene haciendo la cartografía de suelo. Que digamos, la cartografía de suelo incluye la conservación. La cartografía de suelo nos permite saber qué suelo tenemos en un lugar, cómo está distribuido en el paisaje y después saber qué capacidad de uso y qué utilización se le puede dar. Estos relevamientos comenzaron a fines de década del 60. Se publica la primera carta de suelo de la provincia de Córdoba, que es Marco Juárez, en 1978. Y a partir del año 2014 es que se da una nueva dinámica al mapa de suelo, surgiendo sobre todo a partir de problemas de erosión eólica que se encontraban en el Departamento General Roca. En el año 2014 teníamos el 71% de la provincia a una escala de 1 en 50.000, que es una escala de semidetalle que nos permite hacer una planificación a nivel de lote, y una escala de 1 en 100.000, que es una escala para predios o personas con producción ganadera. Nosotros el próximo año, con los nuevos relevamientos que vamos a iniciar, que estamos continuando este año, vamos a estar prácticamente con el 92% de la provincia relevada a esta escala, ¿no es cierto? Con el objetivo de llegar a un 100% en el final de 2023. Es decir, tendríamos el 100% de la provincia que tiene que estar relevada a una escala de 1 en 50.000, terminada. Y posteriormente, bueno, hay otras áreas que ya han comenzado, ¿no es cierto?, algunas actualizaciones de cartas más antiguas, que por ejemplo Villa del Rosario, Cativo y Oliva, y nosotros queremos empezar con la actualización de la primera hoja, que se publicó en la provincia de Córdoba, que es la hoja Marco Juárez. El INTA Manfredi viene trabajando en forma muy dinámica a partir de este convenio que se generó con el Ministerio desde el año 2015, que se ha ido trabajando en la actualización y en la generación de nuevos mapas de suelo, y viene trabajando en forma muy dinámica no solo con los organismos públicos de la provincia, sino también con otras instituciones, universidades, y fundamentalmente con otras estaciones experimentales del INTA de todo el país. Se conformó la Red Nacional de Cartografía y Evaluación de Tierra, justamente con gente de Buenos Aires, de Misiones, de Corrientes, de San Luis y San Juan, Santiago del Estero también, han venido a colaborar para completar los trabajos del departamento Río Cuarto y de todo el área al 50.000 que se está trabajando en la región pampeana de Córdoba. El suelo no cambia. El suelo es siempre el mismo. Lo que hay problema cambia en la capacidad de uso que se llama. El suelo ya empieza a tener otros limitantes, otros problemas de limitantes. El suelo en sí es el mismo siempre. Tiene la misma textura, la misma conformación, el perfil, pero va cambiando en función de sus limitantes y los problemas que puede presentar. Actualmente eso es algo que se plantea, por ejemplo, en la zona de Marco Juárez, donde el ascenso regional de la Napa está generando problemas en suelo que antes no lo tenía. Esa es la importancia de hacer una cartografía del suelo a una escala de semidetalle e ir actualizándola permanentemente.